Fíjate que a mi Ana Paola le robaron su celular, Paz. Llegando a Televisa. Ella no perdió. Pero la cosa es que no era cualquier celular. Era el 10. Del caro. El caro. Y lo que tienes adentro es lo importante. De la 30. Cuesta 30 mil. Ay, Dios mío. Para comprar eso, se puede ser idiota. Ya no tiene esto, ya todo es punch. Es pura pantalla. Pura pantalla. No vale la pena ni de broma pagar 30 para que en la esquina, como a mí, luego te lo bajen. Pero más que el aparato, lo que importa es todo lo que tiene adentro. De hecho, le dijeron que... Pues sí, básicamente. Le dijeron que tendrás algunas fotografías 3X por ahí. Y dijo, no, 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 pero sí, pues necesito mi teléfono. Pero imagínate todos tus contactos. Sí, todas las fotografías. No, no, no. Ya con el precio del teléfono que lo traigas en blanco. Claro, claro. Oigan, pero ¿y cómo fue que lo encontró? Hay gente honesta todavía. Alguna alma piadosa. Vamos a escuchar. A ver, Dana Paola. Dana Paola. Esta semana, Dana Paola puso de cabeza las redes sociales al pedir ayuda a sus seguidores para encontrar su celular, el cual perdió antes de entrar a un programa matutino de Televisa. Es muy chistoso hablar de esto porque yo nunca me imaginé que hasta en todos los medios, revistas, periódicos, todos busquen el celular de Dana. Entonces fue muy simpático y se los agradezco a tu corazón. Aunque sea algo material, todos sabemos que es algo importante y al final es horrible sentir, ¿dónde dejé mi celular? Y se te va el alma. Al final tiene el reconocimiento facial. Entonces es más difícil todavía desbloquearlo, etcétera. Y hay posibilidad de bloquearlos y borrarles todo el contenido. O sea, no es eso. Es simplemente el valor de las cosas, de obviamente fotos que tengo de mi sobrino, cosas que uno guarda y con mucho cariño. Pero bueno, hoy en día las cosas son materiales, vienen y van. Algo así sí sucedió hoy en la mañana. Llamaron de un número, volvimos a llamar a ese número y parece ser que alguien lo encontró en las instalaciones. Y lo tenía otra persona que me conocía, bueno, eso lo dijeron, y que lo iban a traer hoy. Dana acudió a la alfombra roja de la Premier D. Lo más sencillo es complicarlo todo. Y a propósito del tema de la cinta, dijo haber sufrido por temas amorosos. Le han roto el corazón. Quien haya dicho que no le han roto el corazón es mentira, no ha vivido. Pero ve y que te lo rompan porque es también bien bonito. Aprovechó para aclarar que no estuvo deprimida como recientemente una revista afirmó. Ya que me has dicho que el año pasado estuviste un poco deprimida. No, hombre, eso es mentira. Yo soy una persona muy feliz. A la alfombra roja también asistió a los cianbibancos, quien presumió los besos que le plantó a Marjorie de Sousa durante la filmación de la cinta. Cuando me tocaba escenas de besos le decía al director, René, papi, que no ha salido muy bien. Entonces vamos a repetirla y le repetimos y cada vez que la hacía así la repetíamos otra vez. No está aquí, lástima, si no le ha dado un beso enorme. La gran ausente de la noche fue Marjorie de Sousa, quien por compromisos de trabajo no asistió. No, también para que no le preguntaran. Pues sí, por la prueba del ADN. Claro, porque hoy salía el resultado. Y demás, ¿verdad? Pero mi dana Paola hoy tuiteó que ya apareció su teléfono. Qué bonito, porque dice, apareció, lo entregaron, gracias, gracias, gracias. Tú, tú personita anónima. Personita. Qué linda, vales mil. O sea que ni siquiera supo quién se lo regresó. No, ella sí, pero no quiso decir el nombre. Para cubrirlo, para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? De que le dijeran que era un ratero, cuando igual ella solita lo perdió. Pero si fue el que lo encontró. Igual ella lo dejó por ahí distraída, ¿verdad? Igual ella lo rescató. La persona le pidió que no dijera. Pero yo creo que la intención a lo mejor sí era quedársela, pero ya que vio que era de dana Paola y todo eso, le pensó el cutis que le llaman. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.